Boleros Bonitos, muchachos, se llama Verdad que Duele, la que sigue, punto máximo Verdad que Duele Que no es lo mismo Sentirse amado Que amar sin que haya contestación Verdad que quieres Volver conmigo Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploras Te imploré Y como me olvidaste Te olvide Que llores acordeón Verdad que Duele Verdad que Duele Y es tu castigo Saber que es de otra Mi corazón Igual como tú sufres Yo sufrí Igual como tú lloras Yo lloré Así como me imploras Te imploré Y como me olvidaste Te olvide Verdad que Duele 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 Felabit Verdad que Duele Verdad que Duele Verdad que Duele Verdad que Duele Univered